Ahora sí, saber tu amor Voy a caer al fondo del dolor Solo me aparté en medios de ilusión Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón te amará Y saber si te vas, un Dios te inflará No dejes que este amor vuelva así Yo amé, yo amé Su viento es a un lugar Tu cuerpo a un híbrido Y a un híbrido Y saber Buscar, sentir, la compasión y amar Cada día te oír Y ese tiempo la verdad Está mal no haber pasado Tú y yo Siempre tan bueno Y saber Si te vas, un Dios te inflará No dejes que este amor Fuera así Yo amé Yo amé Yo amé Su viento es a un híbrido Y a un híbrido Con el amor Y si te vas, un corazón Y si te vas, un corazón Y si te vas, un corazón Ya no creerás sin mí, yo no sabré vivir sin ti. Quizás si te vas, tú me has empanado, no dejes que tu amor fuera así. Quizás si te vas, tú me has empanado, no dejes que tu amor fuera así. Quizás si te vas, tú me has empanado, no dejes que tu amor fuera así.